¡Suscríbete al canal! Oh, gran Dios, quien se cae al cielo, tú eres eterno, como tú no sabes, no se ame. Oh, gran Dios, quien se cae al cielo, tú eres eterno, como 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 tú eres eterno. Oh, gran Dios, quien se cae al cielo, tú eres eterno, como 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 tú ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Santo mero mío! ¡El Señor está haciendo un contrato! ¡Lo tenemos! ¡Ay, Dios mío! Cuando nosotros estábamos entrando en el que estaba viendo el culto estaba hablando y estaba diciendo y declarando que él iba a ver a su familia que iban a ser encantados que iban a servir al Señor que por tu fe yo me gusta sus palabras pero mi vida porque Dios está haciendo cosas grandes aunque en ese tiempo yo no he decidido creer pero mi familia no sería Cristo de toda la generación de esta generación de esta generación mi Dios terminado de trabajar mi Dios apenas jovenizándome en esta generación de esta generación de esta generación de esta generación mi Dios abogada a la historia y abogada a la lectura su familia te salió aquí abogada a la historia y abogada a la historia y abogada a la historia yo no sé que yo no sé que yo no sé que abogada a la historia y 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 abogada a la historia oh jesus oh jesus aleluya nosotros estamos glorificando estamos glorificando aleluya aleluya ya hablamos oh jesus we worship you gracias aleluya oh hey hey anhelo gloria santa en mi vida en mi vida contigo siempre quiero estar tu gloria con gloria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!